Compañía Cardoso, traen para ti... ...Cardoso. ¡Aquí te vao! ¡Aquí te vao! ¡Aquí te vao! con ti, me despierto sin saber por qué, y la luna no me dice nada, pero siempre estoy pensando en ti, y la música me está volviendo, me pregunta dónde estás, y me acuerdo de nuestras miradas, una noche ya te conocí, cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti, cuando siempre estoy soñando a mí, cuando me pongo para mí, cuando todo lo que encuentras nada, casi siempre estoy pensando en ti, y la música me está volviendo, me pregunta dónde estás, y me acuerdo de nuestras miradas, una noche ya te conocí, cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti, y la música me está volviendo, me pregunta dónde estás, y me acuerdo de nuestras miradas, y la noche ya te conocí, cuando tengo verdaderas ganas de pensar, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti, y la música me está volviendo, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti, y la música me está volviendo, me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!